Esta campaña se trató de información y de concientización a la población sobre lo que es el EPOC, que es algo que por ahí no se sabe mucho, que hay mucha gente tabaquista que no sabe a dónde recurrir, que no sabe cuál es la sintomatología y no se sabe cómo se realiza el diagnóstico. Entonces hemos hecho esta campaña, estas primeras jornadas provinciales, que empezaron con charlas de capacitación a profesionales, se hicieron espirometrías en el Hospital San Luis, se hicieron espirometrías en los otros centros periféricos que también se está realizando el estudio, que es La Punta, Juana Coslay y el Hospital del Sur. Hoy empezamos acá, también nos encontramos con mucha gente que no sabe qué significa, que es fumadora, que tiene disnea, que le falta el aire cuando sube escaleras, que se cansa. Entonces se le ha dado una información, se le ha hecho la espirometría y después se cita a los centros donde corresponde. Si son de Juana Coslay se los deriva al hospital y así sucesivamente. ¿Esto se va a continuar haciendo lo que queda de la semana, o sea mañana abierta? Hoy es el último día que se realizan las espirometrías y mañana se hace una charla informativa para pacientes y para familiares EPOC. Entonces va a haber charlas para informarles lo que es el EPOC, la charla de cese tabáquico, que hay lugares en los hospitales públicos donde se hacen cese tabáquico y otra charla de lo que es rehabilitación respiratoria, que tampoco hay mucho conocimiento de que el EPOC puede llegar a una rehabilitación respiratoria y mejorar su calidad de vida. ¿Es alto el número de pacientes con EPOC? Muy alto, sí. Y se desconoce el número, pero es muy alto de pacientes EPOC. ¿Quiénes pueden presentar síntomas o quiénes son los que padecen EPOC? ¿A partir de qué edad? Y mira, lo empezamos a diagnosticar a partir de los 40 años, pero en pacientes tabaquistas de más de 30 paquetes de años empiezan a presentar la sintomatología. Más allá de que la función pulmonar quizás les está dando normal, pero no quita que el efecto sí se vea después en el estudio de función pulmonar.